Música Se me ha dado la oportunidad de poder impartir las clases de turismo, es decir cocina, mesero, primeramente me gradué de cocina profesional, luego recibí la clase de mesero, luego recibí la clase de servicio al cliente y después recibí la clase de cine empresarial ya para poner mi propio negocio. Tenían varias oportunidades, estaba la área de compite que es un periodo para poder estudiar inglés, luego nos propusieron también las clases de cocina que se iban a impartir aquí en Mo, en qué trabajo voy a trabajar, porque la verdad que no tenía muchas oportunidades de poder seguir estudiando en la universidad. Y a la misma vez también en lo económico también, porque de parte de acá tenemos un empleo que nos ayuda muchísimo, tanto en mi persona como también en mi familia. La idea es de ponerle mucho esfuerzo a las cosas y así es que uno sigue adelante. La empresa se llama Cerámica Natural, bueno se llama así porque hace como unos dos años o menos hemos sacado una línea solamente de producto para jardín y basado en este concepto de lo ecológico, por eso es que se llama así y porque todo el producto que se hace y la forma en que se trabaja todo es amigable con el diseñamiento, o sea no utilizamos pinturas tóxicas. Con mi hermano mayor fue quien la formó, o sea fue algo familiar, igual sigue siendo de familia, pero fue más que todo la idea de él y desde entonces ya, pero ya a partir de ahí ya ha cambiado, o sea desde mi punto de vista, o sea él la tenía de una manera y ahora he adaptado a otras cosas. Entonces básicamente eso fue lo que me motivó a participar dentro de la universidad, poder tener la oportunidad de estudiar, seguir estudiando en el área que a mí me gustaba, que es la empresarial, con la idea de que al final del proceso tuviéramos el apoyo siempre de Plan y de Moho, quienes van a hacer también la alianza con Conamica para apoyarnos y poder poner nuestra propia iniciativa económica. La microempresa que nosotros hemos formado se llama Cuatro Elementos. Las opciones eran pocas porque me quedaba buscar un empleo, ahorrar y poner mi propia iniciativa económica. Que a través también de Moho confiaron en mí para meterme en un proceso de selección de becas, que gracias a Dios he sido una de las seleccionadas para la beca, y que pues iré a estudiar en Estados Unidos por dos años, regresar acá, ahí a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.